hola mis jardineras y jardineros como están bienvenidos nuevamente a nuestro canal para los que no me conocen mi nombre es marta y bienvenidos a nuestra comunidad jardinera antes de seguir con este vídeo los invito a que se suscriban activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos también me pueden seguir por instagram como el jardín de marta y sin nada más que decirles comencemos bueno mis jardineros para el día de hoy les traigo un trasplante de estas hermosas suculentas que ven acá son unas suculentas por reproducidas por hojitas miren cómo están de bonitas estas son de de sol acá tenemos estas otras también son de las mismas reproducidas por hojitas y acá tenemos esta esta otra suculenta pero esta sí la he comprado entonces ya está estrechita acá en este materito vamos a trasplantar la este matero más grandecito para que ella se pueda esparcer ahí y que sus hijos se le se crezcan porque está muy estrechita entonces comencemos con su trasplante vamos a empezar por esta hermosa suculenta tratemos de no irle a a tumbar la tierrita para que no se nos vaya a marchitar que bien salió completica como a mí me gusta saben que me gusta que me salgan así para para no moverle sus raíces hay hay unas que no necesitan mover sus raíces porque están bien pero hay otras que sí que moverlas porque están muy apretadas entonces necesitan quedar bien flojitas para seguir para seguir creciendo ahí dentro del materito nuevo donde uno las coloca aquí ya va a quedar ella más más amplia en una casita más grande ya les gusta cuando uno les las trasplanta una casita más grande se pone muy lindas ahí trae dos hijitos esperemos que le crezcan bien bien rápido bien lindos son unas platicas muy delicaditas ellas son bastante delicaditas vamos a ajustarle bien la tierrita para cuando la reguemos no se nos vaya a mover una suculenta muy bonita esta es de sombra esta si la colocamos al sol se nos va a dañar no les gusta mucho la el agua les gusta más bien estar sequitas ahí están un poco mojaditas porque se regaron anoche estaban muy sequitas entonces anoche las las regué mire como quedó hermosa en esa en esa materia más grandecita qué diferencia de esta miniatura a esa que ya está más grandecita nos vamos con éstas otras hermosas está si nos va a tocar por por matita les tengo respeto porque es que medio las toca uno y se le caen sus hojitas claro que no se pierden las hojitas porque como pueden ver por aquí se les cayó una hojita mírenla por acá y ya le le nació su su matita ahí estáis Gracias. Ya está. Tocala. Son unas suculentas muy hermosas. En este clima es algo difícil. Las suculentas. Porque el clima es muy caliente Y ellas son de clima más frío Entonces las afecta mucho el calor Hay unas que se dan y otras que no se dan Pero ahí estamos luchando con ellas Porque me encantan las suculentas Porque ellas tienen unos colores Y esos diseños de esas hojitas me encantan Bueno, tratamos de dejar la hojita que estaba caída y que se nació Traté de no moverla mucho para que no se nos vaya a secar Siempre que nos quede bien apretadita para que no se nos mueva Porque si se nos mueve entonces se nos daña Bueno, así ha quedado la preciosa suculenta Vámonos con estas otras ¡Gracias! Ay, no quería que se ensuciara. Aquí ya se van a poner más lindas. Porque ya van a quedar más amplias. Les gusta mucho el sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos vamos con... Vámonos con estos primero. Por acá también tenemos unas hojitas caíditas. Ya naciditas ahí. Y ya el mismo así se reproducen ahí. ¡Suscríbete al canal! Mis jardineros, estas suculentas me tienen... Me tienen hasta... Hasta sin palabras de tanto... De tanto cuidado con que las tengo que... Que tratar para que no se me vayan a dañar. Tanto que he luchado con ellas... Para que se me lleguen a dañar, no. Entonces me tienen hasta muda. No quiero que ninguna se me dañe. Las quiero ver bien hermosas, bien grandes, bien... Bien florecidas más adelante. Bueno, ahí vamos. Ya estaban pidiendo auxilio. Estaban, mejor dicho, pidiendo a grito la... El trasplante, porque también están... Bastante estrechitas acá. Bueno, mis jardineros. Así es como han quedado nuestras suculentas. No les quise mostrar... Todo desde el principio... Para que no se hiciera muy largo. Entonces ya hemos terminado de trasplantarlas a todas. Mírenlas como quedaron de hermosas. Miren qué lindas quedaron. Todas, aparte, en sus propias materitas... Que estaban muy arrumaditas todas allá junticas. Pero se reproducieron muy, muy bonito todas allá junticas. Hicieron un excelente trabajo ellas junticas ahí en ese... En ese matero. Se reproducieron muy bien. Ahora esperemos que se pongan mucho más hermosas... En estos otros materitos. Bueno, mis jardineros. Espero que les haya gustado nuestro video. Para aquellas personas que no se han suscrito a mi canal. Los invito a que se suscriban. Y compartan nuestra comunidad jardinera. Que Dios me los bendiga a todos. Adiós. Una feliz Navidad. Un próspero año. Les deseo a todos mis jardineros. Chao, mis jardineros. Chao, mis jardineros. Chao, mis jardineros. Jao, mis jardineros. Chao, mis jardineros. ¡Viva los alles!